El IBEX no consigue engancharse al buen comportamiento de Wall Street y el resto de plazas europeas. Hoy, por segunda jornada consecutiva, ha registrado leves pérdidas, en concreto del menos 0,1%. Dentro del selectivo español ha destacado Indra, que ha repuntado más de un 3% después de presentar sus resultados de los nueve primeros meses del año al cierre de ayer y además también ha recibido una subida en su precio objetivo por parte de Credit Suisse. También hay que destacar a MassMobile, que ha sumado más de un 4% después de vender su red de 940.000 hogares a McQuire. Los inversores siguen pendientes de la guerra comercial. El último capítulo se ha enquistado un poco en que China le pide a Donald Trump que elimine los aranceles para poder firmar la primera fase del acuerdo, pero de momento no sabemos nada y en este contexto el barril de Brent cotiza la baja y se paga a 61 dólares, mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.